es momento importante para saludar también al departamento del Tolima que siempre nos acompaña en diferentes regiones y mire ¿cómo le parece Miquel? chévere ¿no? festival nacional de música mangostino de oro san sebastián de mariquita Tolima primera edición del festival nacional de la música del mangostino de oro claro que sí, muchas gracias pues se acerca la fecha porque esto comienza el 12 de agosto hasta el 14 de agosto de este año en mariquita Tolima, la programación es sensacional, es muy completa pero vamos a estar hablando más adelante de todo eso porque tenemos dos grandes invitados Vladimiro Molina Vergel, director del festival de música mangostino de oro y Luis Enrique, el negro parra tiplista invitado a este importantísimo festival, bienvenidos bienvenidos, la de mío, negrito parra ¿cómo estamos? gracias bueno, pues estamos aquí felices de poder compartir con ustedes esta invitación que hacemos a todas las familias de Colombia para que se desplacen a san sebastián de mariquita del 12 al 14 de agosto donde tendremos el 21º festival nacional de música mangostino de oro los mejores duetos los mejores tríos concertistas de tiple en ese concierto que denominamos el negro parra y tendremos también canciones inéditas y unos shows espectaculares con conversatorios y de tiple y conciertos dialogados para que los turistas que nos visiten pasen un fin de semana bañados ¿usted conoce a mariquita? no, no lo conozco pero no has pasado no has venido por el lado cuando vienes de Manizales por ese sector que bajas para buscar a Bogotá es una zona absolutamente maravillosa es un altiplano muy lindo donde ahí cerquita quedaba anteriormente Armero está antes de Onda ¿y cómo son las vías de acceso? ¿cómo se puede llegar a esta población de mariquita? pues de Bogotá saliendo por la 80 pasando por la Vega llegas a Villeta Villeta Guaduas Onda y de Onda a mano izquierda a 10 minutos está en la sección de mariquita ella tiene una recta facilísimo o porque uno se emociona porque es una recta grande pero allá hay comparendos ¿no? allá hay radar y más allá de un comparendo es un accidente de tránsito ¿hace 21 años lo fundaste tú o fue la familia ¿cómo fue la cosa? la Corporación Cultural Corarte es un grupo de amigos que tuvimos la iniciativa de hacer algo para que el turista conociera también la parte folclórica de Tolima en Mariquita entonces tuvimos esa idea y fue evolucionando primero como encuentro de duetos luego le hicimos el encuentro de solistas de triple lo denominamos Negro Parra porque nuestro concertista empírico más famoso que tiene Colombia ganador de Gran Mono Núñez en una oportunidad y luego le involucramos en los tríos para darle más versatilidad y movilidad a escenográfica y ha dado un perfecto resultado porque estamos bien posicionados a nivel nacional y ya somos reconocidos incluso internacionalmente que bueno estuvieron también de ágape en Ibagué ¿no? si en Ibagué ahorita el 27 de julio en el Teatro Tolima tuvimos el placer de presentar en la capital musical de Colombia el lanzamiento de este festival y fue lleno total la ciudadanía ibagreña nos acogió muy bien y estamos felices de poder compartir con todo el Tolima mostrando lo que es el folclore a nivel nacional en este festival que comienza a mediados más exactamente el 14 de agosto ¿hay categorías de músicos? ¿cómo son? la modalidad de duetos se hace en música colombiana música de latiplano o sea música antina colombiana la modalidad de tríos son 10 duetos 10 tríos y 6 canciones inéditas previamente escogidas ¿sin importarla? ¿o también hay unas categorías para los niños? tenemos un concierto dialogado para los niños se llama Mangostinito de Oro lo hacemos el domingo 13 ahí en el Coliseo Matepa y es para que los niños interactúen con los artistas y vean lo que es la riqueza de nuestra música de los tríos son también previamente escogidos y hacen música internacional libre y las canciones inéditas son en música colombiana que interesante pues Luis Enrique el Negro Parra también nos acompaña el día de hoy como siempre muy bienvenido Negro Parra que junto a su tiple hace muy grande usted la música colombiana quería comentarle algo esta inquietud del tiple hace muchos años yo quise incluir también folclore internacional aunque Colombia es el país digamos del tiple hacia los lados de Santander y en general de todo el país entonces hoy con el mayor gusto voy a hacer dos temas de música andina y dos temas de música suramericana porque siempre he querido mostrar el tiple animal digamos que tiene proyección internacional y yo tengo y el chipa ya cortado por favor me grito música internacional música árabe grabada en discos no me diga quería mostrar este señor tiple el tiple colombiano a nivel internacional entonces con mucho gusto mucho cariño para todos los televidentes estos tres temas que dicen así a ver ¡Gracias! ¡Gracias! chau! ¡Gracias! 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 tu sirvo para tocar el tiple bueno Moniquita y como se llama el mangostino pues el mangostino se hace presente porque lo tenemos aquí en la mesa hace un año usted lo probó ¿cierto? sí vamos a ver si cambió el sabor el mangostino por excelencia es de esta zona del Tolima sí por excelencia hace como 100 años los de oriundo de Malasia que es la fruta los que ingenieros los que inicieron el ferrocarril al pasar por Mariquita consumir este manjar y al botar la pepa se nació un bosque nativo en San Sebastián de Mariquita que es un bosque húmedo tropical preferido por el sabio Mutis sí porque Mariquita es la cuna del tiple solista y la cuna de la expedición botánica sí y fue así como entonces surgió este bosque nativo y nos dio fama a nivel nacional porque la fruta es exclusiva el sabor especialmente de Mariquita ¿qué se puede hacer con el mangostino aparte de comerlo digamos en su esencia natural? hay que postres que hay se puede hacer un jugo de mangostino es delicioso nosotros en la corporación Corarte creamos el cóctel de mangostino y los invitados especiales como ustedes cuando van a la salsa de Mariquita ¿y con qué licor combina bien el mangostino? con ginebra o con vodka ¿y qué hacía? delicioso ¿y el juguito en agua o en leche? en agua en agua y un poquito de azúcar pues no le puedo dar toda la fórmula porque a ver no, el secreto el secreto está ya en Mariquita ¿qué otra cosa? bocadillo mangostino por ejemplo pan de mangostino se hace conservas de mangostino también lo han exportado con la cáscara en Japón han intentado hacer algo de color para las telas cintas, cinturas el pigmento de la cáscara una cáscara especial ¿cuánto tiempo tarda en crecer o dar fruto el arbolito del mangostino? ocho años ocho años se han hecho experimentos para que sea menos pero aproximado ocho años ¿cuánto tiempo dura cargando el árbol después de los ocho años? mucho tiempo no sé decirle cuánto porque son árboles grandísimos ¿y cada cuánto sale cosecha del mangostino? en julio es la mitad y en diciembre es la principal cosecha del mangostino en mariquita hay aproximadamente unas yo le pondría unas 100 hectáreas cultivadas en mangostino en todas las casas de mariquita que se respete hay un árbol de mangostino ya se produce y se exporta ¿y el mangostino que comemos en Cali en Armenia en Medellín ¿viene desde mariquita? sí aunque han intentado producirlo con algún éxito digamoslo así en los llanos orientales y también en otras partes del país del sur oriente ¿sí? bueno muy bien pues la invitación está clarísima mi querido Vladimiro y Negrito Parra para estar entonces en el certamen del mangostino de oro a celebrarse en San Sebastián de Mariquita o la gente le dice Mariquita pero es San Sebastián de Mariquita acorde a la instrucción que usted me ha entregado ¿recordaba la fecha? del 12 al 14 de agosto 12 al 14 de agosto el 12 tendremos la apertura oficial del evento la primera eliminatoria el sábado en la mañana tendremos el mangostinito de oro en la tarde tendremos un concierto dialogado con los rolling urbanas que van a hacer una presentación especial en la noche en la gala de segunda eliminatoria el domingo tendremos el concierto de triple de negro parra con unos invitados especiales concertistas previamente escogidos y en la noche la gran final que va a estar además de la final de duetos y tríos amenazada por el cuarteto imperio ¿la entrada es gratuita o tiene algún costo? completamente gratis que buena pregunta muy bien allá estaremos Dios mediante muchas gracias un aplauso grande para nuestros invitados en el día de hoy gracias 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 gracias